Bueno vamos a iniciar un review de esta consola Es una consola MP5 Se llaman MP5, muchos no lo saben porque El MP3 fue uno de los archivos más famosos de audio Después salió el MP4 que es un archivo de los más famosos de video Y como chiste le quisieron poner a estas MP5 Porque ya ahora es audio, video y videojuegos No es un nombre oficial pero es como se le dice a estas consolas Estas consolas han ganado una reputación por un lado muy buena Por otro lado también reputación mala Debido a que hay gente que de repente las ven los aparadores Va con la persona de la tienda, le pregunta cuánto cuesta ese PCP La persona sin hacerle ninguna aclaración Le dice un precio muy razonable 900 pesos o algo así siendo nueva Y la gente lo compra y se va engañada porque no es un PCP Pero si tú vas a comprar una consola de estas sabiendo exactamente lo que es Es muy probable que hagas una muy buena compra dependiendo de lo que tú quieras Y para lo que lo quieras Así que vamos a encenderla Y se enciende en este botón Ya lo puse para acá Y después dejas presionado el Start Unos momentos y sale Esta consola cuenta con cámara Algunas herramientas útiles como calculadora, las herramientas más básicas Puedes ver muchos formatos de video Incluyendo el MKB para... Tiene pantalla mini LED Puedes ver muchos, muchos, muchos Reproducir muchos formatos de videojuego Nintendo, Super Nintendo, todos los Game Boys Sega Genesis, Sega Master System Algunos juegos Beam Este... Flash y... Algunos otros formatos Tiene unos... Cuando lo inicias tiene una lista de los juegos predeterminados Que son los más jugados por todos Pero también le puedes agregar Cualquier run de esas consolas que te mencioné Desde internet Sin ningún problema Este... vamos haciendo Una revisión con por ejemplo uno de los juegos un poquito Digamos más pesados en requerimientos Sería el Sonic Battle 3D Y vamos a... A revisarlo para que ustedes vean este... Cómo corren este Ahí seleccionamos a lo puro güey Para pues tratar de hacerlo rápido En training Es un poco complicado grabar como estoy grabando Por eso tal vez no puedan ver mucho Este... por el brillo de... De las cosas Pero... Y por el ángulo tampoco es que lo pueda controlar muy bien de momento Este... pero como pueden ver Se ve bastante bien Es uno de los que tiene gráficas más pesadas Aunque hay otras joyas como... Juegos como Keynote Fighters, Street Fighter Y otros muchos juegos que te igual les pueden gustar bastante Esto... Lo bonito de estas consolas es que pueden jugar juegos Que ya han sido por ejemplo alterados por fans O rehechos Y este... Y que nunca van a poder jugar de forma... De la misma forma en una consola Este... Física original de ese formato Por ejemplo Algunos recordarán la... Este juego de la película de Disney y Ralph el demoledor O podemos ver otro tipo de juegos Que va a ser infinitamente imposible que puedan jugar en su propia consola Como por ejemplo estos que están derivados de juegos de SEGA El juego... Este al que me refiero sería Rage Street of Rage Este... vamos viendo Pero van a ver porque es raro En este... En este... Sentido Esto obviamente no lo pueden jugar en el SEGA Otra vez disculpen los brillos Pero bueno Hago lo posible Como pueden ver Es una Street Rage Versión Spot Pilgrim Pueden jugar también chuladas como esta Para los que les gustan los juegos de Pokémon Perdón Voy a mostrarles como salirme Y agregar un avance Porque si empiezo desde el principio Pues va a estar complicado Aquí donde dice cargar avance Yo ya predeterminadamente llegué aquí jugando Vamos a buscar un Pokémon Ahí está No sé si ya empezaron a notar las cosas raras Si no, ahí ven Esto era para demostrarles el tipo de juegos raros Que pueden llegar a jugar aquí También acepta videos 3D Anáglifo Que para los que no sepan que es eso Para los lentes azul y rojo Que en realidad es el sistema 3D Más intenso que hay Más efectivo Pero ya está Algo descontinuado Pues este Obviamente lo que tengas que verlo En rojo y azul Afecta a los colores originales En si hay muchas Tiene capacidad para muchísimos Muchísimos juegos En este en especial Lo tengo alrededor como con mil juegos Y ahora les vamos a mostrar Como se reproduce una película Perdón me metí a otra sección Aquí obviamente donde dice cinema También puedes escuchar música Este Libros Audio libros En si es un sistema muy completo Como pueden ver esta es la noda del hombre araña Igual el video por los brillos No le hace justicia Pero se ve como si la estuvieras viendo En una pantalla LCD Que de hecho es una pantalla mini led Este Es muy muy Buena la calidad En reproducción de video Vamos a ver si No se me olvida alguna cosa Ah también pueden este Con vía de un cable AV Que vaya de una sola vía A audio y video También pueden hacer este Pasarlo a su televisión Lo que están jugando O lo que Las películas que quieran ver O lo que sea Lo pueden pasar ahí Y en si Esta es una consola MP5 Este Con el sistema actualizado Del 2017 Les digo Si ustedes saben Lo que quieren Cuando la van a comprar Va a ser una muy Una muy buena compra Este En el sentido Que si ustedes quieren jugar Juegos retro Que como ya les dije Son formatos de Nintendo Super Nintendo Este Master System Genesis Y todos los Game Boys Para eso les va a funcionar Perfectamente bien Si quieren ir a comprar Una consola Que lea juegos de PCP Pues comprense un PCP Porque esta no lo hace Pero Si Es mucho más efectiva Emulando que el mismo PCP Pues el emulador de PCP Super Nintendo Por ejemplo Para los que lo hayan probado Es muy malo En muchos juegos Este acepta la mayoría De los juegos Y me refiero A la gran gran mayoría El 99.% De los juegos Este No sé No creo que haya algo más Que tenga que informarles Sobre esto Espero les haya gustado La reseña Si lo ven Y quieren Este Jugar juegos retro Es una muy buena opción Es mucho mejor Que comprar Cualquiera de las consolas Este Portátiles Para estos juegos Por ejemplo Es mucho mejor Es mucho mejor Que comprar Un Game Boy Advance Un Un Nomad Que es el que jugaba Los juegos de Sega En portátil Este Un Game Boy Para eso Si es muy Mucho Muy superior Este En comparación A un PCP Si es que quieres jugar Juegos de PCP Con gráficas demasiado altas Pues no Jamás lo vas a lograr Con esta consola Hay consolas Que si se puede Y próximamente Este Voy a traerles Otra consola Que es Con una capacidad Mucho más grande Bueno nos vemos Hasta la próxima